Hola chicos, buenos días. Me llamo Saurav, yo tengo 23 años, yo vivo en Nueva Delhi, yo trabajo en Vipro y yo soy estudiante de español. Y yo tengo cinco miembros en mi familia, mi madre, mi padre, mi hermano, hermana, y mi padre es hombre de negocios, mi madre es ama de casa, mi hermana es marquillador, y mi hermano es hombre de negocios también. Y, ¿hablimos de mi visita a casa? Chicos, bienvenido en mi casa, nosotros tenemos tres habitaciones, tres baños, dos balcones y una sala. Yo tengo un jardín delante de mi casa, esta es el jardín delante de mi casa, muy bien. Y nosotros no tenemos Teresa, y esta es mi habitación, mi cama, y esta es otra habitación, y mi cama es hoy baño. Y esta es, y esta es otro, y, lo siento, y esta es el cuatro de mis hermanos, y esta es nuestro vacío, y esta es el temple de Puja, y esta es cocina, y esta es cocina, muy bien. Y esta es como el almacén, y esta es una sofá. Así que esta es mi visita a casa, y espero que te guste. Gracias, sedate, adiós.